La señora pescadora. Resulta que están en la orilla de una bahía y están muchos pescadores pescando. Ellos tiraban el anzuelo, se sentaban y nada. Y la señora tiraba el anzuelo, jalaba un pescado, lo echaba en el bote. Tiraba otro pescado, lo echaba en el bote. Tiraba otro pescado, lo echaba en el bote. Tiraba otro pescado. Total que como en media hora sacaba como unos 40 pescados a salir. Y decía, buenos días señores, con permiso, con permiso. Y se iba. Al siguiente día se sentaban todos, ponían su carnada, tiraban su caña de pescar ahí. Sentaban, llegaba la señora, tiraba un pez, sacaba un pez al bote. Tiraba la carnada a otro pez, al bote. Tiraba la carnada a otro pez, al bote. Tiraba la carnada. Hacía hasta 50, 60 veces. Se paraba, jantaba su botecito y decían, hasta luego señores, con permiso. La tercera vez, lo mismo. Y se enoja uno y dice, no, ya, pregúntale tú, le voy a preguntar yo. Y dijo otro, no, si tú no le preguntas, la voy a madrear yo. Dice, oiga señora, ¿qué está pasando? ¿Cómo que qué está pasando, señores? Pues vine a pescar y pesqué. No, no señora, pero ¿qué brujería es esa? ¿Qué es lo que usted hace? Dice, ¿cómo es que usted viene, se sienta en menos de una hora, saca 50, 60 peces y se va? Nosotros tenemos aquí todo el día y cuando muchos sacamos uno y un charalito. Y usted saca unos peces muy grandes. Oh, dice, ¿cuál es su truco? ¿Cuál es su brujería? ¿Qué es lo que hace? Oh, dijo, bien sencillo. Mi esposo fue pescador en Alaska, dice, allá en Alaska, dice, entonces, en las mañanas, cuando yo me levanto, le bajo el pantalón a mi marido, le bajo la truza y si el pilín está a la derecha, entonces yo vengo y tiro, tiro los anzuelos hacia la derecha y saco pescado. Al otro día me levanto, si está a la izquierda, entonces pues yo tiro, tiro el anzuelos hacia la izquierda y no falla, saco, saco peces. Si al otro día dice, vengo y el pilín está para abajo, pues entonces yo tiro hacia el fondo y empiezo a sacar y a sacar. Dice, bueno, caballeros, con permiso. No, 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 dijo, se quedaron los tres mirando. Dijo, oiga, señora, ¿y qué pasa si un día el pilín está parado? Ese día de pendejo vengo y dice, ese día no me miran por aquí nunca.